Amigos de Azeta Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Estamos hoy en un video distinto, en un video donde vamos a estar hablando un poquito de las convocatorias de Scaloni, las convocatorias nuevas de jóvenes que sorprenden, pero que está bueno, yo banco en realidad lo que está haciendo, los nuevos nombres, pero en específico vamos a hablar de dos nombres que quizás ustedes no los tengan en el radar y voy a hacer un video muy cortito, simplemente hablando un poco de ellos para que ustedes puedan tenerlos justamente como dije recién en el radar y conocerlos. Uno es Matías Soulet, que creo que se pronuncia así, y el otro es Federico Gómez-Gert. Uno juega en la Juventus, que es Matías Soulet, tuvo las inferiores en Vélez y se fue a los 16 años a la Juventus. Él inició en el Club Social y Deportivo Argentino del Sud y luego pasó por Kimberlake, de su ciudad natal, y después partió a Vélez hasta los 16 años cuando recibió una propuesta de la Juventus, club con el que firmó su primer contrato. En el 2020 integró la lista de los 100 mejores futbolistas menores de 21 años del mundo que publicó el diario italiano Tuto Sport. Eso también está bueno para entenderlo y juega en el equipo Sub-19, en el torneo Primavera, principal categoría de las divisiones inferiores del calcio italiano. Y ya fue convocado por, lo convocó creo que Sarri, en un partido contra el Liverpool. Matías Soulet, su nombre. Es zurdo, una data para tener en cuenta. Juega de volante ofensivo, más que nada volcado a la derecha. Un estilo, los inicios de Lionel Messi, que arranca por la derecha y va con su pierna cambiada hacia el centro para rematar. Bueno, también es zurdo, así que vamos a ver si tiene minutos. Yo lo dudo, igual esta convocatoria de Scaloni para mí es más para asentarlos con los jugadores experimentados. Lo mismo pasa con Federico Gómez-Gert, que es arquero de Tigre, actual equipo de la segunda división del fútbol argentino. Tiene 17 años y también muy jovencito. Ya participó de divisiones, estuvo en la selección sub-15 que disputó el sudamericano de ese año, bajo la conducción de Pablo Aymar. Y desde la Panamia entrena con el conjunto de primera. Está bueno, yo lo veo más por el lado de que Scaloni está convocando un poco jugadores para que se conozcan con jugadores experimentados. Ejemplo, que Federico Gómez-Gert pueda tener contacto directo con Armani, el Dibu Martínez y demás. Me parece algo muy original y muy bueno. Lo mismo con Gómez-Gert, perdón, con Soulet, que va a estar con Messi y compañía, que ya es un montón. Así que lo veo muy bueno por ese lado. Ahora lo que vamos a hacer es mirar un poquito un videíto, vamos a mirar un videíto, vamos a dejar el 2.0 abajo, creo que puede quedar bien, de un poquito de lo que es Matías Soulet. Fíjense, su zurda tiene muy buena pegada, Patia Tiro Libres, recuerden que tiene tan solo 18 años. El agradecimiento para Lucas IFC, mejor dicho, Edit, que obviamente me pertenece a ser su chivo, el chivo porque es una edición de él, así que muchas gracias por este video que lo encontré en YouTube y que está muy bueno y muy bien armado, que hace también esa estela de luz para saber cuál es, porque no tiene muy buena calidad el video, para poder ver quién es Matías Soulet. Muy buena zurda, muy buen pase entre líneas, buena pegada, buena velocidad. Si la Juventus se lo llevó a los 16 años es porque quizás puede llegar a ser cosa seria. Esperemos después, cuando se asiente y empiece a jugar en primera, que pueda soportar todo tipo de presión, pero a mí me gusta a priori cómo juega. Voy a ser sincero, no lo tenía en el radar, yo a Soulet no lo tenía en el radar, no lo conocía, lo conocí con la convocatoria de Scaloni y dije, tengo que investigar quién es, porque si está en la selección mayor hay que ver quién es. Lo mismo con Gómez Gerdt, que bueno, es arquero de Tigre, que ya les estaba comentando. Además de eso, mientras ustedes van viendo las imágenes de un poquito las imágenes de Gómez Gerdt, perdón, la tengo con Gómez Gerdt, de Matías Soulet, también decir que fue convocado Enzo Fernández, que fue convocado Tiago Almada, que fue convocado Ezequiel Ceballos, que fue convocado Cristian Medina y seguramente en algún otro apellido me estoy olvidando en este momento, que convocó. Pero bueno, entre ellos, además de ellos dos, están los que les acabo de nombrar, seguramente algún otro más, que ahora vamos a estar viendo también la lista de convocados para estas eliminatorias, que me parece algo original lo que hace Scaloni y Banco. No esperen gente que vayan a tener muchos minutos. Conociendo a Scaloni, no creo que además contra Uruguay y Brasil jueguen muchos minutos los jugadores que les acabo de nombrar, el mismo Soulet, el mismo Gómez Gerdt, ni que hablar, que no va a tener minutos, pero yo creo que esto es más una estrategia para que se vayan afianzando en la selección. Otro dato muy importante, atentos a esto, es que Soulet estaba siendo visto por la serie A, por la selección italiana. Y esto también es un punto estratégico de Scaloni, creo yo, al convocarlo para decir yo te primereo, Soulet lo quiero que sea, yo quiero que Soulet sea argentino, no me primerees y no me lo saques Italia, entonces de esa manera lo tenemos en nuestra selección. Creo que es algo muy original y por último vamos a mirar un poquito rapidito los convocados de esta jornada de eliminatorias que tenemos como novedad a Almada, Simón, Ceballos, Medina, Soulet, Ávila y Gómez Gerdt. Creo que esos son los nombres novedades porque estoy viendo que después no se me está escapando nadie, así que Banco, Banco que esté Tiago Almada obviamente, Tiago Almada ya venía pidiéndose bastante, el tema es que se fue a la MLS, es algo que me la baja un toque, pero bueno, esperemos que Almada pueda tener ese salto a Europa que le va a venir muy bien. Gastón Ávila quizás es el que me hace un poco más de ruido, pero Banco igual es un central zurdo que se necesita, que también puede jugar de 3, es bastante comodino en ese sentido. Y dicho esto, espero que les haya gustado el video gente, nada, voy a traer videos de este estilo de vez en cuando, si es que les gusta y si dejan un buen like y si es apoyado, la verdad que me parece mucha coherencia lo que está haciendo Scaloni, si juega con los titulares yo calculo que vamos a formar de la misma manera, nada más que en el banco va a haber jugadores para que se conozcan con grandes jugadores de fútbol mundial, de elite, para que aprendan cosas de ellos como les decía recién. Muchas gracias por el apoyo gente y en el video siguiente, gameplay, lo que sea, nos estaremos viendo con mucho pero mucho más. Un buen like, ¿sí? Se agradece un montón, como digo siempre, y en el siguiente video nos vemos con mucho pero mucho más. Adiós.